Queridos amigos, en esta oportunidad nos hemos trasladado unos kilómetros al oeste de la ciudad de Armenia y estamos en este gigantesco y hermosísimo Parque Nacional del Café, según los colombianos, un orgullo colombiano, donde se hace, se muestra, se saborea y se conoce todo lo que está relacionado con la producción cafetera de este hermosísimo eje cafetero del centro de Colombia. Estamos en la provincia de Quindío y estamos en el... me llaman eje cafetero porque es una línea que está en el medio de Colombia, en el centro de Colombia, entre Bogotá y Medellín, en el centro geográfico de Colombia y es hermosísimo. Acá tenemos una vista, el teleférico que vamos a tomar seguramente que te lleva hasta abajo, donde está toda la parte productiva, al fondo allá está la ciudad de Armenia y todo eso es todo, 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 todos cafetales y hay también algunas plantaciones de plátano. Esto es hermosísimo. Erlito que está intentando encender un cigarrillo, pese a las advertencias de muchas personas, incluyendo una panadora de la terminal de Cali, que le dijo, niño, cuida tu salud, él va a encender otro. Lo que pasa es que estamos con problemas de fuego. Acá hay un hermosísimo lugar para estar, unas cabanitas, unos museos que ahora vamos a visitar. Mucha gente visitando este lugar, como pueden ver, acá no se ve nadie, pero hay una cantidad impresionante de autos, lo cual demuestra que este lugar, toda esa extensión está siendo recorrida por un montón de gente en este momento, a la que nos vamos a sumar nosotros seguramente en breves instantes, mientras compartimos otra nueva vista. Un avioncito que va recorriendo el cielo colombiano, medio nublado, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos aún dentro de estas instalaciones del Parque Nacional del Café, y hemos cogido un... Un teleférico. Hermosísimo y simpaticísimo teleférico, el tele, con lo cual estamos sobrevolando de alguna manera el eje cafetero colombiano. La verdad que es un paisaje extremadamente verde, extremadamente tropical, mucha palmera, mucha planta tropical. Ahí pasa uno vacío, pero bueno. Vamos a tomar unas panorámicas. Mirálo. Acá abajo está medio alto, así como ustedes podrán apreciar, la gente se ve muy pequeñita. Este es lo que sale acá. Este es el parque. Parque del Café, que a la vuelta le vamos a tomar una fotografía. Unos rígitos, una cosa bastante similar en lo que es, a cómo está organizado a lo que es el ascenso teleférico al Cerro San Bernardo, en la norteña y hermosísima ciudad de Salta. Seguimos tomando vistas. Increíble. Ahí hay una especie de parque de diversiones, que está incluido en un boleto mucho más caro, que no fue oblado por quien habla y quien lo acompaña. Pero igualmente esto es hermosísimo. Es más lindo que una montaña rusa que vemos allá a lo lejos, donde la gente grita. Así que vamos, vamos. Con esta, allá a lo lejos se ve Armenia. Una construcción hermosísima, que no sabemos qué es. Acá hay otro sitio de este parque al que vamos a llegar. Y con esto por ahora nos despedimos.